Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Christel Kebrich, embajadora de Antofagasta Minerals y les vengo a mostrar esta hermosa medalla que me gané ayer en los 1500 y estoy muy contenta y muy agradecida por el apoyo de ustedes y de estos panamericanos que han sido increíbles para Chile. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.